Santiago de Cuba se reconoce en todo el mundo como la cuna del ron ligero. En 1862 maestros roneros cubanos convirtieron una bebida áspera al sabor en un licor ligero y suave con elementos de la caña de azúcar de la isla. Este ron rápidamente saltó desde Santiago de Cuba para toda Cuba y para el mundo y se convirtió en un producto que empezó a competir con las mejores marcas del mundo en otros tipos de bebidas espirituosas. Algunos le llaman a esta nave Don Pancho la catedral del ron cubano. Aquí se añejaron hace 150 años las primeras bases del ron ligero cubano, un producto que llevó al paladar los aromas y sabores únicos de Santiago de Cuba. El huracán Sandy solo provocó ligeros daños en la estructura constructiva de esta ronera. Todas las roneras del país nos han ayudado con recursos de construcción para terminar todo lo que nos afectó el ciclón. Nada del líquido se ha perdido, ahí están todos los barriles intactos, no se cayó ninguno, no se contaminó el barril, no se contaminó el líquido. El futuro del ron está garantizado. Las marcas de ron Santiago, Varadero y Caney son de amplia demanda en el mercado internacional. Su continua producción, a pesar de los estragos de Sandy, propicia la generación de ingresos para la recuperación económica de Santiago. Alion Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.